Es uno de los proyectos que más discusiones ha generado en los últimos meses. El Hospital de Futaleufu es una de las obras afectadas por el quiebre de empresas que dejan a mitad de camino el sueño de los habitantes de contar con un recinto en condiciones para la atención. Sin embargo, en esta oportunidad resurge aún una vez más el compromiso de las autoridades en salud de impulsar definitivamente la obra. Lo primero es estar felicitando al Servicio de Salud porque antes del fin de año este hospital va a reanudar su obra. Se va a entregar terrenos, se están ya realizando y terminando todos los trámites administrativos así que es una muy buena noticia para la comunidad en general. Felicitar a la Mesa de Salud que ha estado a cargo de esto, al intersector, a la comunidad y a todos aquellos que han hecho posible que esto finalmente se retome. Era un sueño, partió como un problema serio y hoy día podemos decir que se ha logrado destrabar. Cuatro empresas se presentaron a una licitación privada, de la cual se eligió a la que más se acercó al presupuesto estimado por el Servicio de Salud. Las diferencias en términos de empresa las habíamos estudiado antes, las cuatro empresas que se les citó o se les invitó tenían características comunes. La diferencia es el precio. Esta empresa postuló por 11.400 millones, la otra empresa eran 12.400 millones. Había mil millones de diferencias. Revisar las boletas de garantía están entre los resguardos que las autoridades han adoptado para de esta forma evitar lo que ocurrió con la primera empresa y que significó más de un dolor de cabeza para la comunidad de Futaleufú y sus alrededores.